Bueno, tenemos una información de último momento. Exactamente, un incendio que se está llevando adelante aquí en la ciudad de Resistencia. Estamos con nuestro móvil en vivo, Florencia, adelante, te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, así como lo decían, en la ciudad de Resistencia, en Franklin, entre calles 20 y 21, sería Barrio Moreno, se efectuó un incendio aproximadamente hace media hora, donde los vecinos están indignados porque aparentemente era una chacarita, ¿no? Un hombre mayor de 50 años quien compraba, vendía garrafas, heladeras, de todo un poco de lo que es electrodomésticos, entonces realmente están indignados. Lo que nos contaba una de las vecinas, Gilles y Natalí, es que este hombre tenía, en su momento, un almacén. Después quedó siendo una chacarita, ¿no? Donde traían cosas, vendían y compraban todo lo que son electrodomésticos, acá afuera podemos ver garrafas, heladeras, y dicen que tiene un hermano que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? En ese momento el hombre abiría, salido de su hogar y lo dejó a su hermano solo. Él puso unas rejas hasta arriba del techo para que no pudiera salir. Los vecinos, al ver que se empezaba a incendiar esa casa, recurrieron a poder sacar a este hombre quien padece una enfermedad mental de la casa. El hombre, el hermano de él, quien está a cargo, ¿no?, llegó, pero agarró su bicicleta y se fue. Nadie sabe dónde está, ¿no? Lo que podían decirnos los vecinos es que ya tiene varias denuncias que venían alertando, que venían diciendo que algún día iba a pasar alguna desgracia justamente porque besaba a su hermano solo. ¿Está trabajando personal de bomberos allí? ¿Cuántas dotaciones, Flor? Tienen cinco dotaciones de bomberos. Realmente el fuego es muy grande y dicen que es una casa con el patio enorme hacia atrás y es donde prácticamente están todos los elementos, ¿no?, que este señor guardaba que la mayoría es con productos de gas. Entonces el miedo de los bomberos es que pueda explotar alguna de las garrafas ya que está aledaño a casas muy, pero muy cercanas. Claro. ¿Se sabe cómo se habría originado esto o todavía se está investigando, Flor? Todavía se está investigando cuál fue. Lo que sí se sabe es que fue la parte trasera de la casa. Este hombre estaba indignado, salió a pelear con los bomberos porque, bueno, ellos ingresaron por el grado de adelante a apagar el fuego y, bueno, era un poco de enojo que tenía, según los vecinos, y salió prácticamente huyendo del lugar, ¿no? El hermano quedó a cargo de uno de los vecinos y pudieron sacar a este hombre antes de que se produzca una desgracia, ¿no? Claro. Realmente lo que nos decían los vecinos es que ya tienen más de diez denuncias hechas, que era un lugar sinócito donde directamente la gente lo había denunciado primero porque era acumulador, ¿no? Había ratas, tenían miedo por la acumulación, por el dengue, y la gente realmente ya venía pidiendo que se haga algo y, bueno, tendría que pasar algo así para que puedan llegar medidas. Lo que te puedo contar, Guise, es que arriba del techo ya cayó una de las antenas que aparentemente tenía como una radio, ¿no? Era una antena gigante, la que tenía arriba, cayó y tienen miedo de que se empiece a desmoronar la casa. Es una casa precaria, es una casa humilde y que realmente ya el fuego llegó a la parte de arriba, entonces están sacando a los vecinos más cercanos para que puedan salir de sus hogares. Vemos a una de sus vecinas también muy angustiada porque, lógicamente, tienen miedo por lo que pueda asustar. Claro, bueno, allí estamos viendo justamente imágenes de las garrafas que ha sacado el personal de bomberos como primera acción para evitar que por ahí el fuego se propague y terminen explotando. Estamos viendo imágenes de la vivienda, tal cual lo señalás, una vivienda muy precaria con otras viviendas pegadas a muy pocos metros. Seguramente la situación debe ser desesperante. Imagino, vos lo señalabas, ¿no? Los vecinos ya han sido evacuados del lugar. ¿Se puede ver desde tu ubicación si hay llamas o solo humo por el momento? ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Qué es lo que podés ver? Sí, se puede ver mucho humo, Guille, pero realmente es impresionante. También pudimos ingresar a la parte de atrás, donde se ven las catarras que tenía acumuladas. Estamos con una de las vecinas que quiero que ella nos comente un poquito, que puedan escuchar su testimonio. Dale. Bueno, comentanos de qué superotar, si saben de qué motivo apareció el fuego. Contanos ya si este hombre tenía denuncia. Hola, buen día. Sí, Mabel, soy vecina de... Sí, nosotros decimos denuncia porque es una persona acumuladora, que pula muchos plásticos, televisores viejos, etc. Tenía varias razas de tubo de gas en la casa también, y gracias a todos los bomberos que he sacado. Se desoriginó en el primer piso, tiene una casita ahí llena de puertas, parece que supuestamente el hermano me comentó que había estado enchufado algo. Y ahí empezó el humo. ¿Qué pasa, porque el hermano tiene alguna discapacidad? El hermano tiene una discapacidad. El tema es que ya le hicimos la denuncia de que este chico tiene que estar en una institución. Sí, porque... porque él encierra, lo maltrata, y es un chico que tiene sueldo de la mamá de eso, pero él no... con peso. Ese chico está de nitrido, no tiene para cobrar el sueldo, es la verdad. Así que espero que alguna de las autoridades sociales se encarguen del chico. Me imagino la angustia, que son vecinos tan pegados, tan... también el miedo por que pueda pasar el juego a su casa. Buen día, como le da. Mi nombre es Daniel Cardoso. Sí, señora. Pero no es la primera vez. Aquella había caído a una... esa antena, eso era de... como de una radio. Eso cayó, mire, todo eso, como de rasgado, cayó por acá. Y nadie hizo nada. Nosotros se presentó la denuncia. Yo me fui al centro comunitario y las señoras de aquel lado también presentamos notas, todo, porque no es la primera vez que... Imagínense la mugre, eso, que hay a las razas, a las cranes. Ni se imagina nosotros, fíjese, vivimos acá limpiando. Está bien, el árbol este da sombra, pero mire, todo día, todo día se limpia. ¿El propietario se pudo acercar al lugar? No, no estaba él, porque él sale y le deja al hermano encerrado. Nosotros tuvimos que hacerle pasar por acá al muchacho, porque estaba todo con carnaval. Vino, fue el hijo, eso, y rompieron la puerta, ahí se sacó los autos viejos que tiene todo ahí, y después tenía un montón de garrafas acá. Y siempre fue así, él... compulsivo, o sea, juntaba cosas así, viene así, tira todo, cosa que no... una lata, un palo. Bueno, el miedo y el peligro también de que una de esas garrafas pueda explotar. ¿Y qué le parece, señora? Imagínense, nosotros vivimos con el corazón en la boca, ¿verdad? Mire, eso, eso de aquel lado, y así uno para eso prende el juego, no para nadie. Y obviamente había viento y fue para allá, el fuego viene para aquel lado, no lo para nadie. Bueno, Guillermo, Natalí, les comento si estamos en la casa de al lado donde ocurrió este incendio, y quienes estaban hablando son los vecinos que se encuentran angustiados, frustrados por todo lo que está sucediendo, y por supuesto que con mucho miedo también de que el fuego pueda llegar a sus hogares. ¿Qué le dijeron los bomberos a los vecinos, Flor? ¿Qué le han dicho a los bomberos? Y no, nosotros no nos dijo nada, apagaron el fuego nomás hasta ahora, porque eso sí, fíjense, no puede existir en una ciudad una cosa así. Pero no es solo ella, el padre hacía eso, juntaban las cosas, y ahora otra vez, fíjense, nosotros tuvimos que hacer nosotros este duro acá porque no había nada. Y después quedó todo así, junta, junta. Yo inclusive le dije, ¿por qué juntar tantas cosas si vos no ocupás? Que todo haces sueldo, no es que haces por necesidad, ¿entiendes? Y por qué no se le gusta o qué, pero no... ¿Dónde se encuentra su hermano en este momento? ¿Eh? ¿Dónde se encuentra el hermano del hombre en este momento? Sí, le sacamos, creo que están a casa de la señora, de él, acá en la vuelta. Por acá lo sacamos porque por adelante es imposible. Sí, te cuento que estamos en la parte del costado, atrás de una de las casas donde el fuego está del otro lado, ¿no? A la gente del otro lado sí le han dicho que se retire hasta que puedan apagar bien las damas. Como te decíamos, es un lugar impresionante verlo, de la cantidad de cosas acumuladas que hay, ¿no? Desde autos viejos hasta televisores, ventiladores, miles y miles de chatarra. Y lo peor es que ya tenían denuncias de que por favor puedan venir a limpiar este lugar y sobre todo de poder sacar un poco, ¿no? Todo lo que provoca que el fuego siga expandiendo. Hasta el momento los bomberos pudieron controlar el fuego, pero aún que ve el humo que está saliendo de las casas, sobre todo tiene como una pequeña parte, como una pequeña habitación arriba y es allí donde creen que se pudo haber originado el fuego y es de donde vemos el humo aún saliendo.